En lo que llevamos hablados estos últimos 20 minutos hay 40 nuevos casos de VIH. Diariamente fallecen 5500 personas y estudiando estas cifras más a fondo quiere decir que hay 7500 personas que no tienen la información suficiente para saber cuáles son los riesgos, cuáles son los métodos de transmisión. Pero peor aún quiere decir que hay 5500 personas que no supieron que había un tratamiento con el cual podían tener una vida de calidad. Para ayudar a cambiar esta situación, la Fundación México Vivo convoca a una subasta de arte el próximo jueves 7 de mayo a las 19.30 en la Biblioteca Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara donde se podrá pujar por obra de Tamayo, Toledo, Bustamante y otros 100 artistas. ¡Gracias!